¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar tus brazos ya no están? Ya no me necesitas ¿Qué voy a hacer con tu partida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás Dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espectro? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insista? Que te enamore una vez más Que te salga a buscar Que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si un día me olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás Dejándote en tu amor ¿Cómo me digo en el espectro? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás Que ya no volverás Dejándote en tu amor ¿Cómo me digo en el espectro? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Dejándote en tu amor Dejándote en tu amor ¿Cómo me digo en el espectro? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor?